Reflexión del Evangelio Gloria a ti Señor Jesús El texto del Evangelio de San Mateo que nos regala la liturgia de la misa hoy en el capítulo 9 versículo 1 veis siguientes nos muestra a Jesús predicador, Jesús maestro, Jesús anunciador del reino de Dios inicia el texto diciendo en aquel tiempo mientras Jesús hablaba estaba en esta tarea tan reconocida y tan prestigiosa en Israel ser profeta, ser maestro, ser predicador se acerca a un jefe de los judíos alguien de suma importancia en la sociedad de Jesús y este hombre que representa al grupo que tiene más tensiones con Jesús que tiene más controversias con el modo como Jesús predica y anuncia a Dios su amor y su reino este hombre llega ante él y se arrodilla es decir este hombre está reconociendo a Jesús como verdadero enviado de Dios por eso se arrodilla obediente pero también despojándose de todo para poder pedir un favor inmenso una súplica mi hija acaba de morir ven tú impon tu mano sobre ella y vivirá reconoce en Jesús este jefe reconoce en Jesús el poder salvador el poder de vencer la muerte un poder que es propio de Dios propio exclusivo de Dios ahora Jesús pasa de ser el principal el centro de la reunión el predicador pasa a obedecer la súplica de este hombre Jesús es un servidor atento, disponible, humilde sin mediar palabra ahora Jesús se pone en camino detrás del que viene a solicitar su atención, su servicio entre tanto una mujer miren que van distintos encuentros de Jesús entre tanto una mujer se acerca a él y cuando le cuentan a uno la historia de esa pobre mujer entiende por qué no puede hablar es una mujer que sufre de una enfermedad que es impura para Israel un flujo de sangre que la vuelve impura Israel rechazaba esta situación de esta mujer por eso no podía hablar pero además por la intimidad que supone poder decir eso en medio de una multitud pues no se puede es algo íntimo es algo personal secreto esta mujer decide tocar a Jesús y si a Jesús se le pide tanto como si se le toca a mí me encanta ver al Papa aquí lo hizo en la catedral en el encuentro con la santa imagen de Nuestra Señora la Virgen de Chiquinquirá cuando vino el Papa Francisco se acercó y la tocó es un gesto de cercanía de humildad de confianza pues bien Jesús siente lo que sucede y se vuelve para decirle ánimo hija tu fe te ha salvado mensaje de este encuentro es la fe la que abre la puerta del corazón para que Jesús entre y realice su salvación en nuestras vidas en aquel momento quedó curada la mujer la fe con que ella se acerca a Jesús abre la puerta y Jesús entra y actúa Jesús llega a la casa del jefe y encuentra la parafernalia del velorio músicos que tocan flautistas gentes que lloran el alboroto y Jesús le dice retírense la niña no está muerta está dormida Jesús reconoce que esa niña duerme pero no es el final este es un sueño el sueño de la muerte del cual él nos puede levantar porque tiene el poder de Dios en su en su propia en su propia persona miren entonces van apareciendo distintos personajes el jefe la mujer la gente y miren esta actitud se reían de él en el mundo todavía se ríen de Jesús altísimas altísimas cifras de personas no solamente no creen eso es respetable sino que se burlan de Jesús lo vuelven una caricatura a mí en particular en Colombia no deja de dolerme y creo que a muchos de los que creemos en Jesús eso que dicen por ahí ah pero en este país del sagrado corazón cada vez que hay un caso de corrupción cada vez que hay un caso de violencia cada vez que hay un caso bien dramático y horrible el país del sagrado corazón como si fuera porque aquí amamos y creemos en Jesús como si fuera porque aquí en Colombia históricamente la sociedad ha sido compuesta por discípulos de Jesús y que por eso por ser discípulos de Jesús suceden todas las tragedias y las dificultades del país deberían pensarlo dos veces las personas que dicen eso porque pueden pueden quedarse en este grupo de los que no creen en Jesús de los que se burlan de Él de los que se ríen de los que lo ridiculizan y blasfeman porque finalmente están diciendo tú no nos salvas tú no nos traes a Dios tú no tienes el poder del amor de Dios que nos salva se reían de Él pero cuando echaron a la gente Él cogió a la niña de la mano y ella se levantó es decir evidentemente ahí en Jesús poder y capacidad de amor y de salvación de veras Jesús es enviado por su Padre para vencer en nosotros lo que nos destruye la enfermedad en todas sus formas la enfermedad perdón el mal en todas sus formas una de ellas la enfermedad pero también para vencer en nuestra vida la oscuridad de la muerte Él es el Salvador es lo que nos dice Mateo es lo que experimentamos los creyentes es lo que le pedimos a Él que aumente en nosotros la capacidad de creer como en esta mujer que confía y deja que el Señor entre en su vida y haga lo que tiene que hacer para sanarla como este papá que dolido y angustiado se humilla ante Jesús e invita a Jesús a que entre a su casa y allí se encuentre con su hija y la levante de la muerte mis hermanos queridos no vayamos a ser nosotros del grupo de los que se ríen de Jesús seamos fieles a Jesús seamos del grupo de los que se arrodillan ante Él de los que confían en Él de los que creen en Él de los que abren la puerta de la vida y del corazón para que Él entre y haga su tarea su misión de salvación y seamos nosotros que hemos experimentado esta presencia amorosa y salvadora de Jesús discípulos misioneros vayamos a todos para anunciarles para mostrarles lo que Él ha hecho en nuestras vidas cuando nos ha perdonado cuando nos ha servido cuando nos ha amado hasta darnos su propia vida queridos ahora de veras con todo el corazón saludemos saludemos a María en este tiempo fuerte de pandemia de angustia de miedo donde tantas cosas atemorizan a la humanidad hagamos de a ella esta súplica bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios no deseches las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades antes bien líbranos de todo peligro oh Virgen gloriosa y bendita amén y ahora invoquemos a la Trinidad de Dios al Padre manantial de todo lo que existe el Creador a su Hijo venido del Padre humilde Salvador y al Espíritu del Padre y del Hijo vida luz fuego y supliquemos a la Trinidad que según la promesa de Jesús venga y viva en nuestros corazones y la bendición de Dios misericordioso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos y permanezca para siempre felicidades Reflexión del Evangelio